El presente vídeo representa un material básico y complementario al tema 1-2 del programa de la Asignatura Bases Actuales del Derecho Financiero y Tributario. En él vamos a recordar brevemente el concepto y el contenido de los principios constitucionales de progresividad y de no confiscatoriedad, profundizando en su significado y las relaciones entre ambos principios, así como las funciones que los mismos cumplen en nuestro ordenamiento tributario español. En primer lugar, cabría comenzar por recordar que ambos principios se recogen en el artículo 31 de la Constitución, al prever que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. En cuanto al principio de progresividad, el mismo significa que los sujetos que ostenten una mayor capacidad económica deberán de ser sometidos a gravamen de manera más que proporcional respecto de aquellos otros sujetos que tengan una menor capacidad económica. Aquí es donde puede verse la relación entre este principio de progresividad y el de capacidad económica, al que hemos dedicado otro vídeo también de esta asignatura, y en el que también hemos hecho referencia a estas relaciones que se producen entre los distintos principios constitucionales recogidos en el artículo 31.1 de la Constitución, ya que precisamente se trata de que aquellos sujetos que tengan más o una mayor capacidad económica deben de contribuir en proporción superior respecto de los que manifiestan menor capacidad económica. Ahora bien, no es necesario que el principio de progresividad se concrete en todos y cada uno de los impuestos, es decir, que todos los impuestos del sistema tributario deban de ser progresivos, sino que la progresividad debe de predicarse del conjunto del sistema tributario, pudiendo afirmarse que esa progresividad de ese conjunto del sistema tributario puede conseguirse a través de dos tipos de medidas. Por una parte, una discriminación cuantitativa, aplicando unos tipos de gravamen progresivos o fijando mínimos exentos en un determinado tributo, por ejemplo, así como a través de una discriminación cualitativa que se conseguiría, por ejemplo, mediante el gravamen de unas rentas respecto de otras que se excluirían de tributación. Son ejemplos muy básicos, muy sencillos de cómo se podría conseguir desde un punto de vista cuantitativo o cualitativo esa progresividad del conjunto del sistema tributario. Ahora bien, el hecho de que nuestra Constitución preconice el principio de progresividad no significa que el mismo carezca de límites, pues la propia norma constitucional fija como límites a este principio el respeto a la propiedad privada y la no confiscatoriedad, que es el segundo de los principios al que vamos a dedicar este vídeo ilustrativo y que puede servir para un mejor entendimiento de esta materia. Recordemos que el artículo 31.1 de la Constitución establece que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo o en base a la capacidad económica mediante un sistema tributario justo que se encuentra inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso, fíjense bien ahora, que en ningún caso ese sistema tributario debe tener alcance confiscatorio. Por lo tanto, vemos como este artículo 31.1 de la Constitución alude en su inciso final al principio de no confiscatoriedad, expresándolo como un límite para garantizar de alguna manera que la progresividad del sistema tributario no puede llegar a ser confiscatorio para el sujeto pasivo. A grandes rasgos podría identificarse la confiscatoriedad con aquella situación a la que se llegaría si, por ejemplo, como consecuencia de la aplicación de los tributos vigentes, se llegara a menoscabar la fuente de riqueza del sujeto, es decir, si para tener que contribuir al sostenimiento de los gastos públicos a través de diferentes tributos, el sujeto se viera obligado a despojarse de todo o parte de sus rentas o propiedades.